Saludos a todos. Queremos hacer este video para corregir disparates por medio del uso del sentido común, las sonrisas también, un programa dedicado a comentarios disparatosos, subidos de tono o simplemente sin sentido que trataremos por medio de una forma afable sacarlos del mundo ignorante en el que viven. Bienvenidos a Sergio Responde. Yo quiero también decir algo, ¿eh? No. En la República Dominicana ya es tradición tergiversar la información a fin de cosechar un sensacionalismo que pueda ser traducido en par de views, ¿verdad? Que jalen gente. De hecho, medios reconocidos como el de remolacha.net no se quedaron fuera de ese accionario. Ya hablo, Remo. La macate ahí de que fumar. Un hombre que ni estufa sabe prender. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Con el tema de mi video y la explicación sobre el uso del CBD, digo de nuevo, CBD. ¡DROGA! Han aparecido muchísimos policías de la moral y las buenas costumbres que han hecho uso de su derecho a comentar sin nada en el estómago y a disparatear hasta que el cerebro aguante. Hoy yo les traigo unos cuantos. De la lectura al informe. Comenzamos con el cantautor Wasson Brazovan que en Instagram comentó lo siguiente. Y esta vaina no quiere. Nada más el bajo me marea, pero cada cual con su vaina. Wasson, mi querido, lo primero es que si tú no te mareaste, loco, dando vuelta atrás de Gonzalo y lo haces con la marihuana es porque estás en lugares donde la gente está fumando la marihuana y por ende posiblemente sientas los efectos. En mi caso, esto es CBD, es un derivado del cannabis. Te recomiendo frecuentar menos esos lugares donde estén consumiendo la marihuana y así tú evitas entonces ponerte tonto. Ese es su problema. Bueno, acabo de recibir la decepción de mi vida. Todos tenemos y tememos algo y sufrimos de algo y por eso no debemos y menos publicar. Nuestros jóvenes están perdiendo los ejemplos de las personas que son figuras y gozaban de tanto aprecio. No aluches de la droga de ningún tipo. Ve al médico, un psiquiatra. Bueno, Sugele, mira, yo tengo para decirte, corazón, que la decepción más grande que tú te vas a llevar es cuando tú tomes la libertad de ir a un psiquiatra y lo que te receten sean drogas legales. Y dije legales como el CBD. Sí, esa es producida por las grandes farmacéuticas y que tienen cientos de efectos secundarios, pero preferimos desayunar con un plato de ignorancia y dos ruedas de tabúes a sentarnos a tirar dos páginas para la izquierda. Analice. ¿Qué nombre más lindo, Canabi? Usted lo que es un marihuanero, mamá. ¡Huevo! ¡Deno, mi querido Pokémon de las payasadas! Permíteme explicarte algo súper importante. Para un usuario de marihuana con THC, que no es lo mismo que yo uso, tener una sobredosis y morir es casi imposible. Sin embargo, cada año en el mundo mueren más de 3 millones de personas por consumo de alcohol. Y adivina qué, tú eres propietario de un liquor store hipócrita. ¡El diablo! Eso duele. ¡Droga, droga! Por donde quiera que usted lo busque. Van a salir todos los que se han dado su tabaquito por la sombra. Yo te voy a responder, mi querido Wander, que cuando la cosa... No, hombre, no, espérate, sé. Pues sí, sube la foto. ¡Droga, droga! Bla, 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 bla. Papá, usted es una figura pública y parece que no lo has entendido. Recuerda que vive en Estados Unidos, pero hace la mayoría de trabajo para la República Dominicana. La mayoría de los adictos a otras drogas empiezan con os y condones. Hipócrita e ignorante eres tú. Milton, mira, yo no sé si por lo que dice tu usuario, tú eres doctor. Sin embargo, por la payasada que escribes, yo asumiré que no lo eres y que el DR viene de Dominican Republic. Mira, yo soy una figura pública, pero primero yo soy ser humano. ¿Y qué mierda tiene que ver el oxycodone con el CBD? ¿Eh? No es lo mismo si la intención era que te respondiera, te ganaste tu 30 segundos de fama. Sin embargo, lo hiciste llamando a todos los dominicanos ignorantes. O sea, que porque hago trabajo para RD, tengo que moldearme a lo que piensa la mayoría de idiotas como tú. Coño, es un deparate, papá. ¡Están hablando mierda! ¡Drógate, que tu vida es tuya! Y lo compras con tu dinero. Lo que no quiero es que condenen a los drogaditos pobres que andan atracando. ¡Garon todo lo que a ustedes les dio a su maldita gana! ¡Uy, caramba, Héctor Mancebo! Que evidentemente tú eres más cebo que man. Tengo para decirte que no se puede ser tan estúpido. O sea, tómate un momentico, loco, y tú vuelve a leer lo que tú escribiste. Es una estupidez. Y no solamente he explicado varias veces que es un suplemento derivado del cannabis y sin los efectos del arrebate, sino que también tengo que leerte pedir que no condenen a los que andan drogándose y atracando. Loco, eso... Seguro que es un atracador ese aqueroso. Era natural que así fuese. Las excusas para poder drogarse. Y después se queja cuando aparece un loco disparatando. No, pero esto no puede ser en serio. ¿Cuántas personas tú has visto en el mundo que se tornan agresivas con el uso del CBD? Básicamente, este inteligente asintomático dice que una persona se unta un chin de aceite en el cuello, por ejemplo, para la ansiedad, y sale a disparar en un supermercado, en la calle. Papo, y si te vas, aunque sea una mazorca de maní, tú antes de soltar eso, disparate para que tengas algo en el estómago, viejo. Maripositas en el estómago. Sergio, yo sabía que algo había. Ahora todo tiene sentido. Estamos contigo, arrobate el chócalo. Rafa, mi Rafa, querido. Caramba, mira, yo sé que el apoyo está ahí. De hecho, te lo agradezco, amigo. Aunque no sé a qué tú te estás refiriendo con que todo hace sentido ahora. Sin embargo, Rafaelito, nosotros también estamos contigo y siempre te vamos a apoyar independientemente de la ratra que te dieron en campaña, de la carta que salió rodando por ahí, de los chismes de tu familia en el extranjero. No, señor. En nosotros siempre encontrarás una mano amiga que resaltará las burlas que haces en los barrios, por ejemplo, lavando cabeza. ¿Cuándo te ha lavado cabeza en barrio? O el talento que tienes para hacer el ridículo con Dembos o bailecitos de TikTok. Lo que no hace sentido, mi amigo, es que Odee siga pasando trabajo por ti. Rafa, mete mano, manito, y sal de eso, mi querido. Un abrazo a la distancia. Tú sabes que hay cariño, mi Rafa. Pasen la tormenta. Esta fue la mejor forma de terminar esto. Hasta aquí esta emisión de Sergio Responde. Yo soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de la Antinoti TV. Te veré.